¡Yeeey! 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 Riu's Play, ¡en un nuevo gameplay de Minecraft! ¡Y estamos con... ¡Aценix! ¡Con... ¡Qué la la la, chicos! ¡Aценix! ¡Achenitzanísimo! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Muy bien, muy bien! ¡Con ganas de jugar! Vale, hoy os he traído, como veis, a un Buildtubers, ¿y sabéis para qué? ¿Para construir? ¿Para construir el qué? A construir, ¡atención! Lo que a mí más me gusta De la naturaleza Es... ¿Qué? Ya lo sé, los cats Sí, lo sé, lo sé, lo sé ¿El qué? No ¿Por qué no? Mira qué bonitos son Los dinosaurios Los dinosaurios ¿Qué dinosaurios? Pero si ya están extintos Por eso vamos Distinguidos, no extintos ¿Y yo? Tú no, tú eres un limón Vale ¿Y qué dinosaurios podemos construir? Pues cada uno va a construir el suyo Pero el que queramos Un tiranoso Es un cuillí largo Pero ¿El que queráis? Me acabo de dar cuenta de que Quiero un limón pocho Mira su boca ¡No me llames un limón pocho! Es como si lo hubieran mordido Y se hubiera ir podrido por ahí ¿Eh? Tíralo Soy muy sano Soy súper rico Y los ojos A mí No me llames pocho Pocho, tú A ver Yo quiero amarillo Yo amarillo Atenez al azul Y yo al rojo Vale, pues yo amarillo ¿Y por qué ya la hace? Vale, vale Y entonces tienes que construir dinosaurios Tienes que construir el dinosaurio Que más nos guste, ¿vale? Bueno, yo ya tengo los objetos, ¿vale? Tengo los objetos para construir Y yo Yo Vale Así que cuando diga yo Empezamos, ¿vale? Pues cuando digas Estoy listo Tres, dos, uno Ya, 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 ya Empezamos, 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 empezamos Vale, vale, vale Voy a intentar hacerlo lo mejor posible No prometo nada No prometas que no No va a ser increíble El mío va a ser chulísimo Ya veréis Si como va a ser que van a hacer va a ser un tiranosaurio rex Se voy a hacer un tiro entonces te va a salir fatal 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 porque Solo sabe hacer muy bien No sabes Ya veremos En el momento tengo las patas Oye que las patas son súper complicadas De mickey maus de mickey rex de mickey maus He escuchado de mickey rex En vez de mickey rex Si yo tambien la verdad La cenis y tu que van a hacer Yo pues he pensado en hacer Un lindo yoshi Yoshi Un yoshi Un dinosaurio verde como yoshi Yo si se lo que voy a hacer Tu si sabes lo que vas a hacer Si Ahí va Vale, 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 vale Ya tengo construidas las dos patas No una de las dos Las dos Yo ya tengo construidas dos patas también de mi tiranosaurio Uy de mi tiranosaurio Que noobs Como que tu tiranosaurio rex Que broma Que broma Que no voy a hacer un tiranosaurio rex Como me copies mi tiranosaurio maximus rex Verás Tu me haces también el maximus El mi tiranosaurio es maximus rex Maximus rex Maximus rex Maximus rex Que te esperabas que fuera el minimun no El minimus el de cenis Queee No sabias que existe un tipo Como que respeto A ti no hay respeto en ninguno Uy va Uy va Ala, 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 eso me parece muy feo Que fin, que pan, que pum eh Yo tambien le estoy haciendo la barriguita a mi tiranosaurio rex Si hombre Pero que puño copion Nooo A ver Que copion Vale, vale Tengo la pancita hecha Que bonito por favor Que bonito que este de tu Yo no se lo tengo hecha A ver Esperarme un poquito A ver Madre mia lo estoy explicando así Los suscriptores Los suscriptores Los suscriptores Los suscriptores En cuanto vean tiran Ostras, mira quien es Pedrín No, no, no No, no Madre mia Willy ha ganado Zenix Si hombre Van a llegar después Van a decir Madre mia Luisito Oye no me mires eh Te acabo de hacer cotillearme Rius Yo que voy a estar cotillando Te estoy construyendo Rius Te he visto asomarte por ahí Claro Porque mi construcción es muy alta No como la tuya Que es una caca Pues cuidadito No me mires mi tiranosaurio Es porque como vea que me lo copias Sufrirás la ira ¿De quien? No lo se la verdad Pero la sufrirás Vale 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 Estoy haciendo mi cuello Pero no es un cuello largo Tranquilo Y tu como sabes que yo estoy haciendo un cuello largo Uuuu Estas haciendo un cuello largo Me has mirado eh No, no, no No te he mirado No te he mirado Se me ha escapado Me has mirado eh tramposín No No me llames tramposo No soy tramposo Tenix Hay que darle su merecido o no No Venga vamos a verlo Vamos a verlo No Madre mia que feo Rius Mira mira Rius Vente 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 He ganado ya verdad No, no has ganado Madre mia como me estas tirando Uuuu El mio tambien Gua el mio ni te imaginas Ah si que bonito haces Tiene una pinta feliz de que va a ser un mojón Parece una tortuga Jajaja ¿Quién? Me tiranosaurios Me parece una tortuga Pues entonces muy bien no lo has hecho Jajaja Porque se parece a todo Mira es una tortuga el tiranosaurio Jajaja No puede ser Es la tortuga dinosaurio Jajaja Lo tuyo Lo tuyo si La verdad es que lo tuyo es un poco feo Rius Lo mio lo mio es muy feo tío No puede ser Estoy ya a puntito de terminar eh Me queda solamente ya la cabeza No le Oye Rius que te esta Hola el de Rius llega hasta el cielo Claro porque el mio es uno muy 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 grande Pero que dices que tramposo decíamos que había que construir aqui dentro no en el cielo Bueno A mi se me ha ido un pelin de las manos Pero que no pasa nada tampoco Hombre estoy viendo ahí una canasta Que es ese agujero Me falta el cerebro Es una canasta si Ahí va Vale Para meter tu cabeza ahora Eh Como que es mi cabeza 7, 8, 9 No cuentes no cuentes que me haces un 18 lios Claro es que yo estaba aqui intentando contar mi cabecita y no podia Yo tengo casi me queda nada Me queda poner el cerebro y ya esta Que cerebro Que no tienes eso Hombre mi dinosaurio tiene cerebro Ah si? A ver Si claro que tiene Yo diria que no tiene Cerebro de tortuga Cerebro de tortuga Cerebro de tortuga del tiranosaurio Oye estas llamando tortuga a mi tiranosaurios maximum rex Yo he dicho que se parece Pero tampoco hay que ser asi La habia dicho La habia dicho eh Yo lo he escuchado Vale Ahora el cerebro Tiene un cerebro gigantesco Porque es super listo Lo hacemos redondito Lo hacemos redondito así Lo hacemos redondito Cuanto tiempo queda Rius? Cuanto tiempo queda? Queda el tiempo justo y necesario Para terminar Vale 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 Justo y necesario Justo y necesario Vaya 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 Vale Vale Oye Rius Por que? Que por que que? Que? Nada nada Que esta hay aqui mirando las vistas al cielo Y de repente He visto una casa flotando Me he acercado y he dicho Uy va Esto es una casa Eh como que una casa Estupido Ah es tu dinosaurio Esta llamando casa tu dinosaurio Jajaja Vale 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 Y asi Vale Y asi Y asi Vale lo tengo Me encanta Me encanta Me encanta mi Dino Y ahora si Tengo que hacerlo agresivo A ver Esto asi Y ahora vamos a ponerle el toque final a mi Dino Si? Ah si Si Ah el mio esta terminadisimo Nooo Que lindo Bueno chicos Pues yo ya he terminado Asi que tiempo 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 Vale vale Oye 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 Ryus Que me esta rompiendo mi dinosaurio Jejeje Primero vemos el de a cenix vale Que esta por aqui Que es el mejor que es el mejor Mira 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 3 2 1 Y Uy Uuuu A que mole mira va guiñando los ojos Yo que cho que cho que cho que Rius A que parece un hipopótamo Es como Es chocaca Quee 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 Mira como lo dejo Que cochino Qué asco Joder, siguiente, siguiente, no me ha gustado, no me ha gustado Me presento al Tiranosaurio Reximus Maximum Es muy peligroso, Rius, no te acerques Rius, esto solo se merece una cosa en esta vida Mira, está sufriendo, está sufriendo Está pidiendo que la maten No, no, espera, que queda lo más importante No, 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 espera Mirad lo que hay dentro de su cabeza, ven, ven, ven Te voy a enseñar la mayor inteligencia del mundo Bienvenidos al cerebro de mi Tiranosaurio Reximus Oye, no, no, creo que ha pensado demasiado en T-Rex Oima, oima que se carga el dino de Rius Pensa demasiado el dino Vas a romper mi dinosaurio Y estás llorando un mes, gato tóxico Venga, es el mío, se llama Piecitos ¡Hala, como te he encantado! ¿Y por qué no se llama Cuelling? O Cuellito ¿Y tú por qué no te llamas tonto el culo? Pues me ha cansado No, 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 ni se te aburra No, este me ha gustado Mira, tiene una cara muy bonita Está muy feliz Dinamita Espérate Dinamita Así está más feliz Así está Bueno, pues el tuyo es el mejor, ¿no, Rius? Sí ¡No, Rius! ¡Rius! ¡Que yo explota el tuyo! Ni yo tampoco ¡Que no, que no, que no! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡No, no! ¡No, no! ¡La venganza es muy sencilla! ¡No, no! ¡Tres, dos, uno! ¡No! 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 ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Me quedo con él! ¡Oigo! 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 ¡Oigo, chicos! ¿Por qué somos tan tontos y hemos explotado nuestras propias construcciones? Oye Pues la que más ha vivido ha sido la de Zenith ¿Eh? ¿Ya veis? ¡Ehhhh! ¡Que decían! ¡Que de... ¡Ehhhh! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Seguro que es la mía la que menos queda, ¿seguro? Pues sí, pues sí, es la mía, es la mía ¿Qué quieres ser el mejor Dino? ¿Quieres ser el mejor Dino? El mío